Probando, probando, 1, 2, 3, 4 Muy buenas, señoras y señores Hoy vamos a reactivar a los 20 mejores fidget spinners de todo el mundo Y... ¿Cojones? ¿Habéis escuchado eso? ¿Qué coño? ¿What the fuck? ¿Lol? Lo estoy viendo, ¿no? O sea, estoy loco Ma, la puerta esta, ¿sabes algo de ella? O sea, ¿has sido tú? Eh... ¿Hola? Se acaba de encender... ¿What? ¡Hola! Eh... ¡No! ¡No! No toque eso No, esa no ¿Por qué no? ¿Mangel? Esa no, esa no ¿Mangel? Esa no, esta, esta ¿What? ¿Mangel eres tú? La vida toca esa, eh La vida Vale Vale ¡Oh! Rápido que tengo que... ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Estaba en la fábrica de trajes en Nueva York Y tengo mucha prisa, así que no me molestes, eh No pasa nada El traje está de puta madre El traje está de puta madre Puedo escalar, puedo hacer todo lo que quiera Suéltalo El diseño es una puta mierda Ah, o sea, el diseño Que algo que saltes por las paredes Te cuelga en ella y encima te cajas de diseño Pero eso está bien, hombre El diseño es una mierda, pero me lo voy a llevar a casa No, ni de coña ¿Cómo que no? Eso se queda aquí ¿Que me lo voy a llevar a casa y lo voy a dar mis toques? Te lo he dejado para que lo pruebe Para que lo pruebe No, no, esto me lo llevo a casa No, no, claro, está aquí, está aquí No, 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 está aquí Está aquí Suéltame, suéltame, Mangel De coña, ya veo ese traje, ¿qué es mío? Me quiero ir a casa con el... ¿Dómetro qué es eso? Voy a bajar esto, voy a bajar esto Mira, como baje esto la valía mucho, eh Copiame y no lo baje ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Vamos a salvar Lo he ido de mi vida, de mi corazón Lo he ido de mi corazón Te voy a matarte, te lo juro que te mato Te voy a dar el infierno, cabrón Te voy a dar el infierno Chao Voy a dar el infierno, te juro que te mato, eh